Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio 3961919, presenta Hombre Barrio, el Guardián de Colima Amigos, muy buenos días, los saluda Eduardo Calderón para Ángel Guardián MX El oficio de vendedor y pelador de frutas es un oficio muy típico y muy tradicional de la ciudad de Colima Régulo, muy buenos días, ¿cómo estás amigo? Buenos días, bien, aquí trabajando Régulo, ¿cuánto tiempo tienes dedicándote a vender frutas? 16 años ¿Y cuál es la mayor satisfacción que te ha dado este oficio? Vivir a gusto y trabajar, servir En este momento observamos la fruta picada que venden Régulo Barajas, acompañado de su familia Una fruta fresca, una fruta que nos invita a que la disfrutemos Una fruta que es fruta típica de aquí de la región, fruta tropical Y esto es el sustento, esto es lo que permite a Régulo mantenerse, tanto a él y a su familia Aquí estamos observando otra variante de lo que es el trabajo de vender y picar frutas ¿Qué es lo que hace ella? Está rayando la fruta para servirle a los vasos Todas esas frutas se venden rayadas, es muy típica, la gente la usa mucho para estar rayadas Esta es una muestra de la actividad, del trabajo, tanto de Régulo Barajas como de su familia Para Anker Guardián MX, Eduardo Calderón Hombre Barrio, el guardián de Colima Hombre Barajas como de su familia